cómo desparasitar a un perro existen dos tipos de antiparasitarios los antiparasitarios internos que son para eliminar las lombrices del interior del cuerpo y los antiparasitarios externos que son para eliminar las pulgas los piojos y las garrapatas dentro de los antiparasitarios internos hay dos clases los antiparasitarios para cachorros y los antiparasitarios para perros adultos ambos se consiguen en veterinarias cómo se utilizan primero debes besar a tu perro segundo debes leer el prospecto del producto que usarás para a partir de esta información poder calcular la dosis que le vas a suministrar a tu perro finalmente calcula la dosis exacta para tu perro y suministrasela puede tomarlo solo o con un trocito de alimento frecuencia del tratamiento cada tres meses en los perros adultos de un año en adelante y cada 15 días en los cachorros hay diferentes productos de acuerdo a cada país lo importante no es la marca o el nombre comercial del producto hay muchísimos productos de buena calidad finalmente algo más para poder liberar a tu perro de los parásitos debes realizar una limpieza diaria de la materia fecal que se encuentra en tu casa y muy importante también evitar el vagabundeo los perros vagabundos y que se encuentran en la calle tienen muchísimas más probabilidades de contraer parásitos peligrosos si tienes alguna pregunta sobre este tema deja tu consulta aquí debajo del vídeo como siempre pronto estaré por aquí para responder todas las preguntas si este vídeo te resultó útil te pido que lo compartas con tus amigos en las redes sociales muchas gracias si quieres recibir más vídeos sobre la salud el cuidado la alimentación y la educación de tu perro regístrate y suscríbete en mi canal dando clic aquí muchas gracias y hasta un próximo vídeo no 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 no